...los palenques. No es porque yo les presuma, me sigue la buena suerte. A lo que yo me dedico, traigo cerquita la muerte. Yo me paseo por la sierra, ciudades y rancherías. Y si dicen que a Roberto lo busca la policía, se viene a Estados Unidos para perderse unos días. No es miedo, es precaución. Los de la DIA me persiguen por la invasión traen permiso. Se llevan la mejor parte, si es que hay algún decomiso. Los gringos nunca la queman, la mayoría son macizos. No es mundo, mundos. Yo traigo un cuerno de chivón y una súper muy bonita. Me limpian bien el camino y del peligro me quitan. Si me veneno, un aprieto, luego la muerte vomita. Amigos de reclusores, vengo de norte y oriente. Porque los han detenido, corrieron con mala suerte. Otros están en el sur, porque confían en la gente. Si a alguno le quiere entrar, es peligrosa la cosa. Cuando es el hombre formal, siembra, cosecha y la goza. Mas si se vuelve culebra, muy pronto cae a la fosa. ¡Aguanta! ¡Aguanta para la escuela! ¡Estamos pleno! Gracias.